¿Está enfocando? Bueno, vamos a esto. Hola caracolas, bienvenidos a... Hola, 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 hola a todo el que está ahí. Y como es de costumbre, déjame saludarlos. Hola caracolas, bienvenidos, de verdad, bienvenidos nuevamente a otro video de Algo Más Que Rizos. Y sí, he estado perdida, Dios mío, pasó Navidad, ha pasado también enero. ¿Y dónde está Ana T? Sí, yo estoy aquí, estoy aquí, estoy bien, estoy viva. Y yo ni siquiera le he dado las felicitaciones por Año Nuevo, ni siquiera le he dado la Feliz Navidad. Por aquí yo no he hecho nada. En mis otras redes, sea Facebook, Instagram, el que me sigue por ahí, déjenmelo saber, sí sabe que yo siempre estoy activa por ahí, que digo hola, que suba un videíto de esos que hay opción de subir videos live, bueno, está la opción de subir fotos, igual de interactuar más con ustedes que se atreven a escribirme. ¿Se atreven? Digo, se atreven porque hay gente que no le gusta escribir, no le gusta comentar, ¿no? No se toma el tiempo. Yo sé que es un tiempo que uno se toma para escribirle a otra persona y esperar a que le respondan, claro está. Bueno, pues por eso digo los que se atreven a escribirme. Bueno, pues vamos a iniciar mi primer video del 2018, cerrando el 2017. El 2017 para mí, esto es un video de todo, señores, de todo, porque le tengo aquí la funda que tengo que salir de ella, de los productos que termine en el 2017. Ese video, te completo, esto es un de todo, esto es una actualización, chinde, habla conmigo o yo hablo con ustedes. Señores, el 2017 para mí fue un año como de, fue un año de retos, de nuevas pruebas, sí, pruebas en esta vida. El año donde yo cumplí 40 años, buh, 40 años, sí, que lo laboral, por eso es que yo no estoy haciendo videos como antes, no estoy activa por aquí, porque lo laboral, por fin, mi primer trabajo que yo pueda decir, no tengo un contrato con fecha de terminación, es un contrato abierto, y cuando a mi jefe le dé la ganas de votarme, claro, o sea, que se es harto de mí. Y igual yo que decida yo ya decir, no, no voy a elaborar más, es un contrato infinito, como le dicen aquí, un befreestem, un befreestem, creo que sí que se dice. Es una tienda de ropa interior, ya ustedes lo saben, lo que me siguen desde hace siglos. Sí, lamentablemente estoy coleccionando, ahora estoy coleccionando braciales, patas, medias. Ya no compro maquillaje, no compro maquillaje ni compro potes, ahora compro es ropa interior. Bueno, quería compartirles con ustedes, por eso es que no me ven casi por aquí, porque tengo un trabajo tiempo completo, ya no es que yo voy unas cuantas horas al día, sino que hago una jornada laboral completa, los cinco días de la semana, ocho horas al día, más lo que me llega a ir allá, volver a casa, es un poquito laboroso, pero laboroso se dice en español. Bueno, tengo, perdónenme, perdónenme, pero he perdido la práctica de hablar con una cámara. Yo sé que ustedes están de ese lado, que me están mirando, que me están escuchando, pero se pierde la práctica cuando uno no está en esto de hacer video. Pero una cámara, una cámara, lo que tengo ahí. Bueno, pues, no haciendo el tema tan abundante, tengo un trabajo de tiempo completo y es lo que me ha incapacitado a yo grabarles video y hacerles todo, todo, todo lo que quiero mostrarles por aquí. Yo sé, hay muchas youtubers, pero no es que todas seamos iguales. Así que yo lo que les presento a ustedes es como yo soy y lo que hago con mi cabello. Si a usted le conviene, si le gusta mi forma de ser, si le gusta mi voz, porque hay personas que no le gusta, que yo lo muevo al paso o que hablo muy bajito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si yo le caigo bien, qué desea. Y vamos entonces a empezar con los productos que tengo terminados y por ahí vamos a seguir hablando. Actualizándole con lo del pelo. Mi cabello lo que tiene es un wash and go. He dejado de cortarlo desde el último video que ustedes vieron, que me corté las puntas. Creo que se lo mostré. No me he vuelto a cortar las puntas ya desde hace tres meses de eso. Pretendo no cortarme mucho pelo, sino simplemente las puntitas. Ya se acabó eso de darle tijera, tijera, tijera. Y el estilo que llevo el día de hoy es un wash and go. Utilizando la crema de peinar de afro mío. Bueno, ella es la embajadora. Por eso yo digo la crema de peinar de afro mío. Pero la marca es Afro Love. Utilice su crema de peinar y encima me puse un gel de linaza que estoy haciendo con hierbas. O sea, mezclándole flor de hibiscus, marshmallow. O sea, no marshmallow los dulces, sino las raíces de la planta llamada marshmallow. Y un sin número de hierbas que gracias a una de ustedes se me prendió el bombillo y ¡pam! Y déjame entonces mezclar. Aquí tengo un sacacón directo al lado mío para ir botando todos estos puntos. Porque es que el marido me tiene ya... ¿Botas eso o lo boto yo? Yo no, es basura. Yo sé es basura, pero es un video. Bueno, vamos entonces a empezar y a conversar y enseñarle... Aquí está todo, hasta productos de la cara, como cosas del cuerpo. Yo voy sacando y les voy diciendo lo que yo tengo de pelo. Porque yo sé que ustedes quieren saber, es los productos del pelo que yo he terminado. Hay unos videos anteriores a este, de terminados. Yo vengo tratando de eliminar botas desde que empecé el canal, creo que es así. Vamos a decir, dos años, tres años atrás. Yo tenía muchos productos, tengo muchos productos, pero no es porque yo compre, 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 compre. Sino que yo duro mucho en gastar un producto. Porque como saben, yo mezclo los tratamientos profundos, mezclo los acondicionadores con aceites. Ahora los utilizo mucho con los polvos ayubéricos, sea el mismo hibisco, que ambla, chikakai, que la jena. Es un constante mezclar que hace que los productos me duren más. Pues yo voy a sacar, sin orden, porque aquí no hay orden, y les voy a decir entonces que yo pienso de tal cosa. Es este de Canto, que es su gel. Dios mío, todavía queda. Miren cómo está saliendo el polvo. Este es el, vamos a decirle el gel, que se llama el Custard, que es para definir, darle brillo y eso al pelo. Que si me gustó el producto, que le digo, hay mucho, hay también un video acerca de ellos. Este producto me dio mucho problema de encontrar cómo utilizarlo, encontrar la forma de utilizarlo, que no me dejara pajas blancas en el pelo. Pero gracias también a una de ustedes, ya pude encontrar cómo utilizarlo. El video también anda por ahí. Y le voy a ir dejando los links ahí arriba o en la cajita de información para que lo encuentren. Pero, ¿qué sí me gustó? No me gustó, porque yo no voy a comprar un producto para tener que buscarle, buscarle tanto la vuelta de poder utilizar, o sea, buscar 500 mil formas para poder dar con el truco de cómo se utiliza. No se puede mezclar con otros productos tampoco. No se puede utilizar mucha crema acondicionado, o sea, que liven antes de usarlo. No, no, no. Y yo no sé utilizar geles convencionales. Esto fue una emergencia que lo compré estando de vacaciones y por eso lo compré y también por curiosidad. Pero mi dinerito no lo vuelvo a invertir en los Cantu. Este producto, gracias a Dios, se terminó. Está vacío. Y a la basura. De esto, esto es agua de rosa. Me compré todo un litro y yo lo utilizaba para hacer las mezclas de hiena y de hibiscus en los retos que hice. Ah, bueno, hablando de retos, que es que, Ana, hay el reto del fenogreco que tú dijiste y dime y los retos. Ya empezó el año nuevo y tú siempre tienes un reto. Este año les voy a dejar los retos a ustedes. Busquen ustedes más sus retos y compártanlo conmigo también. Pero yo lo que estoy haciendo, utilizando el fenogreco, estoy usando, usando dos o tres cositas que tengo por ahí. Guartadita para mostrárselo a ustedes si el pelo no se me cae. Y nada, pero creo que no va a haber reto por ahora o videos de reto. Aunque yo siempre llevo un reto. Pues nada, el agua de rosa, buenísima. Esta yo la compré en Alemania, en una página alemana, que es donde compro también mis hierbas. Y agua de rosa, pruebas superadas, me encantó. Y vuelvo a comprarlo. Este, este de la gente de Chia, Mostrares, ya se me terminó. Y que si me encantó, me encantó. Que si vuelvo a comprarlo, lo vuelvo a comprar. Pero cuando tenga las posibilidades de ir a Estados Unidos, porque aquí cuestan demasiado dinero. Demasiado dinero. Y como tengo otros, yo voy a seguir terminando potes antes de reponer los que me gustan. Este, buenísimo. Si usted tiene la posibilidad de comprarlo, pues cómpreselo. Este, buenísimo. Este living, no es que yo lo he terminado, señores. No es que yo lo he terminado, sino que lo cambié de envase, porque viene así. Y es un poquito difícil de utilizar, porque hay que meterle las manos. Se puede que con agua o con residuos del pelo, uno metiéndole la mano, a esto puede que uno cause que se dañe, digo yo. Y eso, es bueno no mezclar las manos con los productos que estamos utilizando para darle mayor prolongación de vida. Bueno, ustedes saben lo que yo quiero decirles. El del living me queda un poquito, me queda un poquito así en un pote. Que ahora mismo no lo tengo a mano para enseñárselo, pero este living también me encanta. Y sí que lo vuelvo a comprar. Janne Cated Solution. Una Jane Cated Solution. Estos dos productos. Estos dos productos, buenísimos, señores. Buenísimo. Es el Wrap and Roll y es el Conditioning and Scoop. Si usted está por primera vez viendo uno de estos videos míos, señores. El inglés y yo ya, desde que yo empecé a hablar y aprender alemán, yo no puedo hablar inglés. Así que perdónenme la pronunciación de lo que estoy diciendo. Pero estos son los productos, miren acá. Estos dos, estos dos. Es buenísimo. Yo no lo voy a volver a comprar porque ellos lanzaron otro que es un envase como rosado, no sé. Esos son los que voy a comprar cuando termine otros productos y decida comprar. Esto es una espuma y esto es como si fuera una agüita que da hole al pelo. Y por eso se quedan los rizos definidos. Esto es, no es del pelo, es del baño. Esto es de bañarse. Y estos son los, mira cómo va cayendo. Todavía le queda un chin, Dios mío, pero yo no pude sacárselo. Bueno, esto es lo que yo utilizo para bañarme en la ducha. Siempre hay uno de estos gel de ducha. Y son riquísimos, riquísimos. No sé si ustedes saben, pero este acondicionador siempre, siempre lo compro. Era el que yo siempre, siempre compraba en las tiendas de producto alemán de los Palea porque me da un deslizamiento y me ayudaba a desenredarme. Pero ahora yo he conseguido otros. Pero nunca he dejado de comprarlo. Siempre tengo uno ahí para ir cambiando. Porque el pelo se cansa de los productos. Esto, si usted está en Alemania, denle una probadita a este acondicionador que vale la pena probarlo. Se me terminó, mire esto. El tratamiento de Afroloft se terminó. Se terminó. Esto yo le di con banda. Uy, le queda un poquitico. Esto yo tengo que sacárselo. Yo le di esto con banda. Con banda, decimos lo de la República Dominicana. O sea, lo utilicé intensamente, consecutivamente, hasta que se terminó. Buenísimo, señores, buenísimo. Yo lo mezclé. Ustedes saben que yo todo lo mezclo. Y esto yo lo mezclaba con miel de abeja o con la miel de agave. Siempre lo mezclaba. Pero también lo utilicé sin mezclar. Y a mi pelo le encantó. O sea, que este productico, que si lo vuelvo a comprar, yo no lo compré. Me lo regalaron. Gracias, Juana. Yo sé que tú estás ahí mirando. Cuando yo algún día vaya a la República Dominicana o tenga las posibilidades de que alguien me lo traiga, pues lo voy a obtener otra vez. Pero de yo pedirlo desde aquí, desde Alemania, no. No, no. Sale muy caro. Quitándole un poco el polvo a esto. Este acondicionador de la gente de Organics. Lo venden en las tiendas de aquí en Alemania. Es un producto, claro, que es de Estados Unidos. Pero se consigue aquí. Y es lo que yo he estado buscando. Comprar cosas que yo consiga aquí, aunque no sean alemanas, porque no todo le pruebe este pelo. Pero que lo consiga aquí, que yo esté pagando un precio y ya. Y me evito, pero más en la aduana, me evito el estar buscando 500 mil páginas extranjeras para yo pedir algo. No. Yo lo producto que estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo aquí. Y así es que me voy a quedar buscando cosas que consiga. Este lo utilicé. No es que no le ganó al de Coco, que es el que me gusta. El de Coconut Water. No le ganó, pero igual. Es bueno. Es bueno y sirve para desenredarme el pelo. Mi shampoo. Mi shampoo favorito, señores. El que tengo en la ducha, le queda un como dos dedos para terminar. O sea, que tengo que salir huyendo a buscarlo. Huyendo, Dios mío. Estos términos dominicanos. Tengo que salir a comprarlo. Esto yo lo compro aquí igual, en Alemania, en las tiendas que le dicen African Shop y también le dicen Asian Shop. Ahí es que yo consigo este shampoo. Y siempre, siempre, desde hace tres años ya, lo compro y lo seguiré comprando. Me dura muchísimo porque ustedes saben que este tipo de pelo, uno no tiene que estar lavándolo todos los días. O sea, o cada vez que lo lavo, no tengo que usar el shampoo. Y después que descubrí la magia de los productos ayuréricos, dígase, el clay. Y el clay es arcilla. ¿Qué más? Igual, el vinagre de manzana. El bicarbonato es obvio. Uno va eliminando a utilizar shampoo. Uno usa muy poco. Pero este siempre está en mi despensa de productos para el pelo. Recomendado 100% y vuelvo y lo digo. Si usted nunca lo ha probado, den una probadita. Cómpréselo. A mí nadie me está pagando por este video. Nadie, nadie. Yo no recibo un chele por un producto. Pero esto. Vale la pena probarlo. Den su probadita que vale la pena. Cosas de la cara. Esto nunca falta. Nunca falta en mi canastica para yo desmaquillarme o lavarme la cara. Probé este que era de... Que dice que es para... Quitar, retirar el maquillaje a prueba de agua. Pero me quedo utilizando este. Que es el... La aguita micelar que es para pieles sensibles. Garnier. Cargazola. Ay, Dios mío. Miren lo que se me escapó. Ese olor... Ese olor a vainilla me recuerda a una muy buena amiga mía. Y me recuerda también a mis épocas de Caribe. De República Dominicana. Donde yo salía con este olor acabando. Me encanta la vainilla. Producto terminado. Vuelvo al tema de que yo estoy comprando cosas que consigo aquí. Pero no tiene que ser que sean, que sean alemanas. ¡Tarán! Díganme quién no conoce este logo. ¿Quién no conoce ese logo? El que no lo conoce, yo sé que aquí hay muchos que no son dominicanos siguiéndome. Les voy a aclarar. Este producto es dominicano. Y yo lo consigo aquí en Alemania. Yo estoy mala, yo estoy mala. Cuando yo vi eso. No, yo lo compartí con todo el mundo. En Instagram, en Facebook. Le dije, señores, solo coco en Alemania. Yo me compré la harina. La harina de coco. Una mujer que no sabe hornear. Ni tengo horno. Yo me compré la harina de coco. Díganme para qué. Pero yo necesitaba tenerla en mis manos. Saber que esto es un producto hecho en mi país. Y por dominicanos. Por mujeres luchadoras. Que necesitan echar para adelante por sus hijos. Esta es la causa de solo coco. Que son mujeres que, ustedes saben cómo es nuestra cultura. Las personas de bajo ingreso son las que más hijos tienen. No tienen luego con qué mantenerlos. Y los esposos, los padres de dichos hijos, se dan a la fuga. No tienen ninguna responsabilidad. No tienen nada con la mujer. Y por ende no tienen ninguna responsabilidad con dichos hijos. Y esto es lo bueno del solo coco. Que les da trabajo a esas mujeres. Y aquí en Alemania, al comprar estos productos, va un porcentaje a esa causa. A esas mujeres. A esos niños que no tienen con qué sobrevivir. En mi país, en República Dominicana. Yo orgullosamente lo compro. Y lo sigo a comprar. Ahora tengo un tarro enorme. Solo el coco. Miren. Esto es un pote de mayo oliva. Pero, yo lo mezclé con otras cosas ahí dentro. Y por eso es que el pop está así. Porque lo mezclé que fue con hibisco o algo. No sé. Yo lo mezclé con algo. Ustedes lo llevan mezclando. Y le di uso a lo poquito de lo que le quedaba. Este producto me encantó. Yo lo escuchaba siempre en las redes sociales. Muchas mujeres. Muchas chicas. Y esto de mi país. De otros países. Hablando acerca de mayo oliva. Yo digo, yo tengo que probarlo. Gracias a Dios. Lo conseguí. Lo probé. Y me encantó. Así que eso de los productos que yo tengo que conseguir de República Dominicana. Cuando algún día vaya o venga alguien. Este es uno de ellos. Mayo oliva. Este producto a mí no me gustó. No me gustó. Porque sentí que al aplicarlo. Esto es un libe. Yo lo aplicaba. Y sentía que el pelo. Como que no hubiera puesto nada. Nada. Eso como que era. No. No me le dio ninguna vida. Nada. Lo usé para hacerme twist. Y esas cosas. Y di. Y productos como este. Que no me gustan. ¿Qué es lo que hago? En verano que yo le doy uso. Porque en verano es la única fecha. Ese tiempo. Ese periodo. Donde yo me puedo lavar la cabeza. Casi interdiario. Agua, aguajo. Me ponía un poco de esto. Y volvía para la calle. Pero si lo compro. No lo vuelvo a comprar. Ni loca. A la basura. Terminado. Ups. Terminado. Está vacillito. Miren. Vacillito. Pero no lo vuelvo a comprar. La manteca de karité. Esta manteca de karité. Yo me acuerdo muy bien. Que la compré en mi último viaje a República Dominicana. Y se la compré a Quisqueya Natural. Cuando hicieron el primer encuentro de rizadas. Que fue en la Plaza de la Cultura. Ahí como atrás de la biblioteca. Esta manteca de karité. Yo vine a terminarla el año pasado. Porque tiene un olorcito bien, bien intenso. Pero es porque... Porque es pura. Miren acá. Esta es la manteca de karité. Que yo compré en República Dominicana. Cuando fui hace tres años. Tres años y algo ya. Y aquí dice. Que viene de España. Yo estoy del lado del mundo. Dios mío. Para que ustedes vean. Que uno nunca sabe dónde comprar las cosas. Yo no estoy tan lejos de España. O sea. Es un país vecino. Puede decirse. Y yo vine a comprar esto en República Dominicana. Así que. Por eso que les digo. Indaguen siempre. Donde ustedes están. Que ustedes pueden conseguir. Ahí. Estando ahí. No buscando cosas que ustedes vean en la pantalla. Ay. Yo quiero ese producto también. Busquen primero. Que hay en su país. Manteca de karité. Siempre tengo una en la casa. Igual como el aceite de coco. Esto. Esto es una joya. En pote. Me encanta. A mi pelo le encanta. Dios mío. Estos productos de Camila Rose. Me encantaron. Yo lo he comprado dos veces. Ya. Como digo. Estoy botando. Bueno. No botando. Pero estoy terminando. Potes. Dígase. No. Recipientes. Y por eso no lo compré. Todavía me queda el living. De. De los productos africanos. Hay un video por ahí de esos productos. Me queda el living completico. Tengo la mitad del living de. Kinky Curling All Today. Tengo el living del de Chia Monster. De Castor. Me queda un poco. Tengo el living de Afro Love. Tengo muchísimos. Por eso es que tengo que terminar. Terminar. Antes de decir voy a comprar otro. Por eso. No. No. No lo compro por ahora. Pero. Está en mi lista de los productos que siempre quiero comprarme. Este. Producto terminado. Yo sé que dije que iba a hacer un video con los acondicionadores que compro aquí. Que son marcas alemanas. Alemanas. Y que compro aquí. Miren todo lo que he gastado. Lo he gastado. Y solamente le voy a decir. Que son estos. Se los voy a presentar. No voy a decir más nada. No voy a decir nada de ellos. Porque estos vienen en un video. De verdad que vienen en un video. Déjenme ir mostrándoles cuáles son. Garnier. Le di su uso. Al verde. A este. También. Le di su uso. Producto terminado. Garnier. Producto terminado. Al verde. Producto terminado. Y creo que para terminar con los productos terminados. Debo decirles que también he ido terminando casi todos mis aceites. Yo no tengo aceite de aguacate. Yo no tengo aceite de semilla de uva. Ya se me terminó el aceite que hice de jena. Casi todos los aceites se me han ido terminando uno detrás de otro. Y eso sí que necesito comprarlo rápidamente. Y de los que tengo que pedir. Porque lo necesito en mi vida. Son estos aceites esenciales. Son estos aceites esenciales. Y es el lemongrass. Esto huele a citrón. A limón. Ay, qué delicia. Yo nunca había probado. O sea, nunca había tenido el placer de saber lo que era el lemongrass. Hasta que compré este aceitico. Y el otro que termine. El de lavanda. Lo termine. Está allá. Lo tengo arriba en la cocina. Aquí. Yo todavía la cocina queda arriba. Lo tengo que buscar. Se me terminó también. El de lavanda. Este de lemongrass. El tea tree me le queda un poquito. Y así es que se ha ido terminando. Y este es la vitamina líquida que estaba utilizando para las cremas faciales que me hice. También lo utilizaba en el pelo. Y es como un flujo. Un suelo vamos a decir. Porque es algo líquido. De vitamina A, C y E. Esto. Buenísimo. Lo tengo que reponer. Y miren cómo es que lucen los potecitos. Así lucen los potecitos. Y son estos. El lemongrass. Y el de vitamina. Y donde compro estos aceititos es en Alemania. En la página Dragon Spice. ¿O la Spice? Dragon Spice. Una página alemana. Y ahí es que yo me surto. Todo esto que queda en la funda son productos de la cara. Se los voy a mostrar rápidamente para que no digan que no le digo. También consiste en la cara. Pero esto va rapidito para poder terminar el video. Porque creo que va a ser largo. Bien largo. Esto. Producto japonés. Que es como si fuera un tónico hidratante. Y de ácido alurónico. Bueno. Este producto se me terminó. Y lo voy a volver a pedir. Porque a mí me encantó. Esto es un tónico. Y esta marca me encantó señores. Esta era. Esto fue un tónico de agua de rosa. No lo voy a volver a comprar. No porque no me haya gustado. Sino porque tengo que pedirlo por internet. Porque aquí no aparece. Y he dado ahora con una marca hecha en la ciudad donde yo vivo. En Alemania. Que me sirve para los problemas de rosa sea. Pero ese es otro video. Miren. De la misma marca. Y esta es la vitamina. La vitamina C. Buenísimo. Buenísimo. Estos productos. Creo que cambiaron el logo. Pero miren. Un gotero. Buenísimo. Si ustedes donde están. Pueden comprarlo. Y conseguirlo. Dengan su probadita. Pero no es que tengan que hacerlo. Pero esa marca de Ar Natural. Me encantó. Y son productos hechos en Beverly Hills, California. O sea que no son alemanes. Los Caudalie. Los Caudalie. Me encantan. Pero son más cariñosos. O sea no es que son exageradamente caros. Pero esto vale casi 30 euros. Por no decirle vale 30 euros. Y es un serum. Para el. La piel de la cara. Que hidrata al instante. Me encanta. Se llama SOS. O sea auxilio. Hidratación. Lo compro casi siempre. Se me acaba y lo compro. Y el pote lo uso así. Es un pote de cristal. Y así lo uso. Una pompita. Y este es el serum. Esta crema de Sesebala. La compré. A mí me probó. Me gustó. La usé el año pasado. En verano. Pero ya ahora en diciembre. Volví. Tuve una. Un brote. De. Rosa Sea. Y me compré otra. Pensando que era la misma. Y no era la misma. Y. Me volvió. Me volvió la cara. Un desastre. Pero igual. Esto es otro video. Del tema. Las rosas. Sea yo. Donde le hablo específicamente. De lo que pasa con mi cara. Y los productos que estoy utilizando. Esto. Lo compro en verano siempre. Pero este año. Gracias a. A Karinin. De Dear Makeup Diario. Dear Makeup Diario. El diario. Del maquillaje diario. Algo así. Karinin. Y no es un sorteo. Y yo me gané. Un sinnúmero de brumas. O sea. De spray facial. Ya no tengo que comprar más. Hasta que se termine. O sea que. Yo no compro un spray más. Compré esta crema. Que. No me gustó. A mi piel. A mi piel no le gustó. O sea que. Le di su uso. Hasta que se terminó. Pero. No. La roche posada. O como se pronuncia. Porque de Francia. No va conmigo. No la vuelvo a comprar. O sea que. Este video. Se acaba de terminar. Aquí. Está. Más. Que bueno. De conversar. Con ustedes. Si tienen alguna pregunta. En específico. Un producto. Que yo haya mostrado. Que ustedes quieran saber más. Acerca de mi opinión. Escríbame. Déjenme ahí. Y en los comentarios. Su pregunta. Y yo se las voy a responder. En cuanto pueda. Ya saben. No siempre estoy aquí. No estaré todas las semanas. Con un video. Pero. Acabo de darle cierre. En el 2017. Y empezamos el 2018. Con buen pie. Igual. Así le deseo para ustedes. Todo lo mejor. Todo lo mejor. Que así. Todo. Positivo. Con buena vibra. Con mucha motivación. De echar para adelante. Salir a la calle. Y sentirse seguras. Y así mismo. Van a lograr. Todo lo que se proponga. ¿Ok? Ya saben. Entonces. No sigo hablando. Y nos vemos en el próximo video. Ya saben. Sean felices. Y olvídense del mono. Chao. Chao.